¡Vamos Tigres! ¡Vamos! ¡Más un nuevo rumbo! ¿Es lógico, es justo decir que Tigres se está desinflando? No, yo creo que Tigres sigue siendo favorito, afortunadamente, a ver, sonará cliché, pero las derrotas terminan llegando justo a tiempo antes de entrar a la liguilla, donde ahí tendrá que corregir Miguel Herrera, donde desde ahí el equipo tendrá que cerrar filas, y no porque haya problemas entre ellos, pero decir, ¿saben qué? Si somos un equipo poderoso, una plantilla poderosa, con un fondo de armario importante, si hemos jugado muy bien durante muchos segmentos del torneo, eso tiene que ser mucho más frecuente en la liguilla. No, no se está desinflando, pero creo que es una llamada a tiempo lo que pasó con Ecaxa, lo que pasa hoy con el América en el volcán, y eso que América le tiene tomada la medida de los últimos 10 enfrentamientos, América le ha ganado 8 a Tigres, de los últimos 4 enfrentamientos le ha ganado 3 ahí en el volcán. Entonces, no, yo creo que está a tiempo para corregir para lo que vendrá siendo la liguilla. Lo importante para Tigres es que entrará como lugar directo a la liguilla y esperará esa primera semana, y ahí también el técnico puede, por supuesto, también hacer muchos cambios, esperar que sus jugadores todos estén al 100%, pero no, yo creo que no se desinfla, más bien son llamadas de advertencia. ¿Sabes qué? Tienes que retomar el rumbo y tienes que corregir algunas cosas. Tenemos 90 minutos para ganar un partido, hay que trabajarlo, hay que tratar de llegar la mayor cantidad de veces para poder generar oportunidades, que reitero, sacando este partido, que nada más generamos una sola, que justo de ese cabezazo que fallamos viene la jugada del gol de ellos, pues obviamente que podía haber cambiado el resultado, pero como decimos, el lugar no existe, y era una jugada de primer tiempo. Entonces no pasa porque no generes o porque no llegues, no simplemente es porque nosotros tenemos que estar en cuenta que hay veces que, reitero, el rival, lo dije pasado, la vez pasada, el rival puede desgastarse el primer tiempo tratando de tapar, y el segundo tiempo se nos abren más espacios. No sé. Dionisio Estrada, estaba esperando este momento desde hace unas horas que estaba viendo el partido, Dionisio. ¿Por qué ganó el América hoy en el volcán, Dionisio? ¿Por qué? Explícamelo. En el saludo, señor Sergio Dib, híjole, qué pena me dieron sus tigres hoy, ¿eh? Sí, lamentablemente. Qué pena me dieron sus tigres hoy. Coincido. Pudo ser peor, pudo ser escandaloso hoy lo del América en el volcán. Pudo ser peor, y ojo, ¿eh? Y ojo, ¿eh? Y con poquito, al principio con poquito. Ya después el América termina generando mucho más oportunidades en el segundo tiempo y termina siendo Nahuel Guzmán para evitar que el resultado desde mucho antes de que se diera el gol de Henry Martín se incrementara y pudieron pensar en que le pudieron meter un par de goles más. Después del gol, también le pudieron hacer otro rumbo al final del partido. Sí, y cuando me preguntas, bueno, lo voy a decir tal como lo dije la hora anterior en el SportsCenter, ¿no? Porque el plan de juego del América fue muy bien ejecutado por el equipo de Fernando Ortiz y por los jugadores. Ahora lo encontró el gol. Cuando Tigres había perdonado minutos antes... Sí, ahí cambió el partido. Lo que pudo ser el 1 por 0 para Tigres después de la tajada de Ochoa es el 0 por 1 a favor del América. Ahora, Dionisio, háblame de las águilas, porque claro... Que también lo terminó haciendo... ...los cuartos de final. Así de bien, no. De últimos. No, 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 no. De últimos a zona directa de cuartos de final, no. Eso me refiero, ¿no? Que se llegaba como el animal del... Uy, Pachuca o América para ser campeón sigue siendo Pachuca. Ok, en eso estamos de acuerdo. ¿Quién los... Tienen los jugadores que tiene, que tiene un... ¿Campeón en este torneo? Nadie ya se merece estar en la misma platica que el Pachuca. Para cerrar y brevemente, Dionisio, ¿ya se cayeron los Tigres? ¿Los descartamos? ¿Tigres no va a ser campeón en este torneo? No, no puedes descartar un equipo como Tigres, que tiene los jugadores que tiene, que tiene un técnico con mucha experiencia, más allá de que haya perdido más finales que las que ha ganado. Lo decía también, a ver, son llamadas de atención a tiempo antes de meterse a la liguilla. Hoy es tiempo de corregir y le puede dar tiempo a Miguel Herrera. Si esto lo tiene la liguilla, queda eliminado. Pero yo creo que va a corregir Miguel Herrera. Sí, pero ya van varias llamadas de atención y yo las veía igual, pero contra Pachuca y contra Necaxa y ahora contra América... ¿Y dónde está su seguridad? ¿Y dónde está tu confianza en tu equipo del norte? Por supuesto que merecen que se les pierda la confianza, Dionisio. Pero te veo en tres semanas y lo seguimos platicando. Gracias y buena noche.